sus proyectos y demás. Este chico nació allá en Veracruz y se ha posicionado fuertemente dentro de las plataformas, dentro de las redes, con su música. Él nos presentó justamente en tiempo corto un sencillo que se llama No te vayas y bueno, pues a la gente le encantó y bueno, por eso quisimos saludarle y queremos platicar con él. ¿Qué les parece si saludamos a la distancia? Él es cantautor, su nombre es nada más y nada menos que Alexis Siles. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal gente de Aguascalientes? Estoy encantadísimo de estar aquí en el programa ¿Qué mañana? La verdad estoy muy contento de compartirles un poco de mi música y que me conozcan un poco más. No, hombre, pues nosotros más felices. Gracias por darte la oportunidad de platicar con los hidrocálidos porque si algo no se gusta a la gente, pues es eso, ¿no? El tener a nuestros artistas más cercanos ahora con esta modalidad de hacer videollamadas y todo, pues está más padre. Oye, cuéntanos de tu nuevo sencillo porque sé que andas con todo, la gente le ha gustado mucho, lo pide, lo descarga, lo visualiza a través del canal de videos. Compártenos más. Sí, ahorita me encuentro promocionando mi nuevo sencillo Lento Lento que es una canción pop urbana que la verdad la gente la recibió súper bien. Es una canción que buscamos que fuera pegajosa, que fuera movida y en efecto lo conseguimos. La gente lo ha recibido con mucho cariño tal cual como nosotros hicimos esta canción y pues nada, muy contento de compartírselo. Oye, ¿cómo nace? Porque ya te vi hasta con la guitarra ahí recargadito, o sea, como que imagino que la 3 abrazaba todo el día, con eso que no podemos salir ni nada. Pero me imagino que pues te pones a componer de ahí desde tu casa, de que todos tus proyectos que estás ideando, planeando y demás, pues lo estás haciendo desde tu casa, ¿no? Sí, la composición se ha hecho desde casa. Ahorita estamos trabajando en el estudio, regresando a grabar más cosas con todas las medidas posibles aquí en Veracruz, de donde soy. Y pues hemos estado trabajando, hemos estado componiendo mucho, hemos también sacado cosas que teníamos en el baúl, que queríamos sacar en estos días, y pues la verdad estamos trabajando y que sorpresas se vienen un montón. Oye, ¿y qué plan? O sea, ya ahorita estás de promoción con El Sencillo, estás, me imagino que creando más y más música. ¿Qué plan hay de trabajo? ¿Cómo te ves en, no sé, en el futuro? Claro, pensando en que también esa situación de la pandemia se controle. Sí, claro, yo creo que mis planes cuando regreso a esto a la normalidad es regresar a los escenarios, regresar a hacer shows, a regresar a poder tener ese contacto directo con la gente que me sigue, con la gente que me apoya. Igual, seguir sacando mucha música, pero lo primordial que yo creo que cualquier artista extraña es ese contacto con el público. Y pues nada, yo creo que los shows serían lo primerito que harían. Y sí, ¿eh? Porque yo creo que ustedes como artistas, pues, extrañan ese contacto con el público. Y también nosotros, el público, extrañamos como esa cercanía con los cantantes, el escuchar una banda en vivo, los cantantes. O sea, creo que sí ha sido una situación, pues, muy diferente, ¿no?, a la que estábamos acostumbrados. Y hablando de ello, ¿qué experiencia te ha dejado esto, Alexis? ¿Qué has aprendido en un momento, pues, tan caótico, ¿no?, de esta pandemia que estamos viviendo mundialmente, que seguimos viviendo? ¿Cuál ha sido para ti la experiencia? Sí, claro, una experiencia que me deja es saber valorar las cosas que querábamos. Por hecho, cuando estábamos en la normalidad, ¿no?, que era salir, que era compartir con nuestros amigos, con nuestra gente que conocemos y que hoy en día, pues, no se puede, ¿no?, o lo podemos hacer, pero de una manera distinta. Entonces, yo creo que también saber valorar mucho la salud, saber valorar las cosas que tenemos y que nuestro trabajo también se tuvo que haber mermado por esto y la verdad es, la cuestión es saber valorar lo que teníamos. Yo creo que ha sido, mi queridísimo Alexis, como una pandemia de elecciones, ¿no? Yo creo que aquellos que vivían su vida muy acelerada, bueno, probablemente ahí esto fue como un freno para, pues, para disfrutar el camino, claro, cuidándonos y todo lo que se nos ha pedido, ¿no? Para muchos, pues, no fue un cambio muy radical dentro de sus actividades, pero, bueno, bien lo dices, es una experiencia que nos hace hacer, pues, valorar, ¿no?, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo, pues, nuestras vidas. Oye, ¿puedes de casualidad, mi queridísimo Alexis, mandarle algún mensaje, pues, de aliento, ¿no?, a todo ese público que nos está viendo en esta mañana, de martes, aquí en Aguascalientes, a todos sus municipios, comunidades y demás? Sí, claro, yo quiero mandarles un mensaje a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me sigue, que les quiero mandar un abrazo fuerte, que todo el apoyo, que esperemos que esta situación acabe pronto, espero verlos pronto por ahí y, más que nada, es eso, que se cuiden mucho y que les mando un abrazo muy grande y, la verdad, estoy muy contento con todo el apoyo que he recibido. No, hombre, al contrario, amigo, muchas gracias y, sí, ojalá, ojalá que pronto puedas andar por acá, nos encantará mucho poder saludarte y cantar tus rolas y cantar tu música. Oye, ¿puedes enviar también, de casualidad y de favor tus redes sociales? Es que queremos estar como muy cerquita de ti para que la gente en este momento crean tu proyecto, te siga y esté al pendiente del paso a paso que das? No, muchísimas gracias por haberme tenido aquí, por esta entrevista, por compartirles un poquito de mi música y, claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube y en mis plataformas digitales, en cualquiera me pueden encontrar como Alexis Siles, donde van a encontrar toda mi música. Sensacionada, amigo. Yo ya te sigo desde hace rato, desde que supe que íbamos a charlar contigo, claro que estamos ya más que puestos y dispuestos. Oye, Alexis, yo sé que es muy tempranito y los cantantes dicen, ay, es que tengo como la garra espera, pero yo sé que tú nos puedes compartir un poquito de tu música, sobre todo ese sencillo que estás de promoción para todos los hidrocálidos. ¿Nos puedes cantar? Sí, claro, les puedo cantar un pedacito de mi nuevo sencillo Lento Lento y espero les guste y va un poquito así. Y vamos lento, lento, quietos no es un proceso donde tú ya no vuelves y te deje de amar. Y si dices lo siento, yo ya no estoy beso porque todo sigue y tú te quedaste atrás. Felicidades, amigo. Muchas gracias. Alexis Siles ahí está para que lo sigan justamente a través de sus plataformas. Ya nos hizo la atenta invitación y justo antes de que se fuera le dije, oye, ¿y si nos regalas también tu video? Y dijo, sí, ahí les va, ahí les va. Entonces, Alexis Siles nos ha dejado este material, disfrútelo y apóyelo. Hay que apoyar a nuestros nuevos talentos y a la nueva música que escuchamos todos los días a través de la radio, a través de estos canales tan famosos de videos. Los dejamos con Alexis Siles y nosotros vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!